¿Qué es el patrimonio histórico? Juan Manuel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Y como es una sana regla de proceder, comenzar por el principio, también se puede empezar por el final, no pasa nada. Pues el principio naturalmente tiene que ser expresar mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas, a las representantes del Instituto de Patrimonio Histórico, de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura y a la Judicatura, aquí en la persona de José Luis Martín Vento. Bien, el título de esta intervención, ya saben que el tiempo es una magnitud de geometría variable, por tanto, los 50-55 minutos asignados a esta intervención durarán hasta que yo me calle. Sí, ya lo adelanto. Vivan los conceptos jurídicos indeterminados en un mundo como el del derecho, que tendría que ser el prototipo de la seguridad jurídica. Bien, los sujetos del derecho, perdón, los sujetos o los actores, unos más activos y otros menos, de esto que genéricamente llamamos el patrimonio histórico o patrimonio cultural, tradicionalmente asignado como patrimonio histórico-artístico. La ley del 33 y su predecesora, el decreto ley que se han citado hace un momento, de 9 de agosto de 1926. Lo de histórico-artístico venía a cuento porque se trataba de significar que estábamos ante una unidad gramatical que expresaba una unidad conceptual. La ley del 85, en su preámbulo, manifiesta que con la ampliación del objeto de protección ha cambiado la concepción del bien del objeto de protección y de ahí que solo se hable de bien histórico o bien cultural en el sentido de la concepción italiana de los bienes culturales, la famosa comisión Franceschini, constituida en Italia en los años 60, y que posteriormente teorizó uno de los grandes del derecho administrativo italiano, Máximo Severo Giannini. No me resisto a dar la definición de bien cultural, de bene culturale, en la lengua de Dante. Dante escribía en italiano, no en latín. Toda testimonianza materiale avente valore di civiltà. Todo testimonio material dotado de un valor de civiltà. ¿Cómo se traduce al castellano el término civiltà? Si lo traducimos como civilización, poco o nada añadimos. A fin de cuentas, civilización solo hay una, la civilización humana. Si lo traducimos como cultura, lo definido entraría en la definición. Es un bien cultural, todo testimonio dotado de un valor de cultura. Probablemente la traducción más ajustada al sentido originario sea lo de civismo, que remite naturalmente a la idea de ciudadanía. Bien, esto es lo que dice el preámbulo de la ley de 1985. Yo, cuando elaboré mi tesis doctoral, pues naturalmente me entretuve. En Extremadura tenemos una expresión, aunque yo profeso en Cantabria, yo soy extremeño. Y extremeño de Cáceres, que coste. Extremadura es una región que tiene dos provincias, Cáceres y Badajoz. Yo soy de Cáceres. Variando esta definición, con el paso de los años, naturalmente, ese principio general absoluto del derecho y de la vida, que es el abominable paso del tiempo, no estoy tan seguro de que la ley del 85 haya supuesto, o supusiera en su momento, una excesiva novedad en el objeto de protección. El término histórico, ciertamente, es más amplio que el de histórico artístico. Se alude a la radical dimensión de historicidad que tienen estos bienes. Pero es que hay algo en la vida que no sea histórico. Todos somos producto de la historia. En todo caso, bien cultural o bien histórico. Todo testimonio material dotado de un valor de, incluso pueden dejarlo en italiano, que suena muy bien, de chiviltà. ¿Cuáles son los sujetos, los actores, de este genéricamente llamado patrimonio histórico o patrimonio cultural? Va de suyo que los bienes que integran este patrimonio, muebles e inmuebles, no entro ahora en la polémica acerca de esta categoría, respecto de la que yo tengo mis dudas más que serias, reparos notables del patrimonio inmaterial. Iba a decir que es casi un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Algo así como lo que decía Pío Baroja a propósito de un periódico de su época que se llamaba El pensamiento navarro. Eso es un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Algo así como la nieve caliente o el fuego frío. Y no quiero seguir con más ejemplos. Bienes, muebles o inmuebles, de titularidad pública o privada. Naturalmente, todos los bienes tienen un propietario en los que concurre un mérito, un interés, un valor cualificado por una serie de notas. Lo histórico, lo artístico, lo documental, lo arqueológico, que se pueden sintetizar en lo histórico o cultural. Por tanto, ¿qué bienes integran el patrimonio histórico? Con independencia de su titularidad, pública o privada, los bienes históricos o bienes culturales. Y con esto, por vía de remisión, volvemos a la definición anterior. ¿Cuáles son los sujetos o actores de este patrimonio? No perdamos de vista esta obviedad que los bienes históricos o bienes culturales tienen un propietario, sea una administración pública, sea un particular. Y a estos efectos, la Iglesia, la Iglesia católica, obviamente en España, las instituciones eclesiásticas, como eufemísticamente se refiere a ellas la ley del 85, son particulares a estos efectos. Todo bien, histórico o no histórico, tiene un propietario. El derecho le tiene un miedo, un horror al vacío, a la ausencia de titularidad. Y los bienes que, por la circunstancia que fuere, no tienen un propietario, como ocurre, por ejemplo, con los restos arqueológicos, que debido a su antigüedad, sí, ciertamente, en su momento, un circo romano, un teatro romano, un anfiteatro, la dama de Baza, la dama de Elche, si es que efectivamente es auténtica, tuvieron un propietario. Pero se ha perdido la memoria de las sucesivas transmisiones. De ahí, naturalmente, que el legislador tenga que proveer al respecto y declarar quién es el propietario de los restos arqueológicos. Y, a lo largo del siglo XX, como se ha dicho, ha dado distintas soluciones hasta parar en la actual, la de 1985. Son bienes de dominio público. Bienes, por tanto, de propiedad pública, de una administración pública. Y, en concepto de dominio público, no en concepto de bienes patrimoniales, como eran los hallazgos casuales de la Ley del XI. En concepto de dominio público. Por tanto, en principio, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero, ¿quién es su propietario? La Ley del 85 guardó silencio. ¿Qué hicieron las leyes de las comunidades autónomas? ¿Quién piensan que hicieron? Pues, atribuir a la respectiva comunidad autónoma la titularidad de los restos arqueológicos. Insisto ante el silencio de la Ley del 85. Silencio consciente y deliberado. En mi opinión, y como ya han pasado casi más de 30 años, al legislador se le puede criticar en cualquier momento. Pero, si ha pasado el tiempo de la prescripción, impunemente. Incluso se le puede insultar. Bueno, yo no voy a llegar a tanto. Cuando se declara de dominio público una entera categoría de bienes, definida en atención a la concurrencia de elementos o rasgos físicos comunes o homogéneos, uno, eso solo lo puede decir el Estado, y dos, en principio, la titularidad tiene que ser estatal. Salvo que, como hizo la Ley de Vías Pecuarias, la propia Ley Estatal atribuye a la titularidad de las vías pecuarias a las comunidades autónomas. Tercera posibilidad, o segunda posibilidad, la Ley del 85. La Ley del Estado guardó silencio. Ese silencio de la Ley Estatal ha sido aprovechado por las leyes autonómicas para atribuirse la titularidad de los restos arqueológicos. Y si, al margen ya del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, un bien mueble no tiene dueño, los bienes muebles, este chisme, carentes de dueño, su propiedad se puede adquirir por ocupación. El ánimos y el corpus. La novia despechada que a las tres de la mañana arroja la joya de compromiso. Dos noctámbulos o noctívagos contemplan la escena. En el Estado, como pueden imaginar, propio de estas horas de la madrugada. La novia despechada dijo, abandono la propiedad de esta joya, me desprendo de su propiedad. Por tanto, no es un objeto perdido o abandonado en sentido coloquial. La derelicción como abandono de la propiedad. Uno de los noctámbulos contempla la escena. Hago a mía la propiedad de la joya, ánimos. Pero el otro que está amarraudo se abalanza sobre la joya y se apropia físicamente de la misma. El corpus. ¿Quién es el propietario? ¿Cuál de ellos? Bueno, eso ya se dilucidará en el pleito civil correspondiente. Y si es un bien inmueble carente de dueño, el propietario, desde la ley de Mostrencos de 1835, no se asusten, esto no es un insulto, Mostrenco es que carece de dueño, es el Estado. No la comunidad autónoma, como pretendió Cataluña en su momento, no el municipio, el ayuntamiento, el Estado. Y aquí, naturalmente, se plantea por derivación la propiedad de los inmuebles arqueológicos. Si ahora aparece una nueva dama de Baza, bien mueble, está claro ante el silencio de la ley de 1835 que su propietario es la comunidad autónoma. Pero si se descubre un circo romano, ¿quién es el propietario? ¿La comunidad autónoma o el Estado? Yo, que soy de Cáceres, defiendo la propiedad del Estado. No tengo tiempo en explayarme más. Bien, no he dicho todavía prácticamente nada de los sujetos o actores del patrimonio histórico. Tres. Bueno, cuatro. Ha habido una intervención en la primera ponencia muy interesante. El asunto de los profesionales del patrimonio histórico, del patrimonio cultural. Y, en concreto, de los conservadores y restauradores. Los interesados, como aquí estamos en la sede del Ministerio de Cultura, que es uno de los financiadores, los interesados en estudiar el asunto del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, además de la bibliografía más o menos clásica, las monografías de Javier García Fernández, hoy subsecretario de Cultura, Jesús Prieto de Pedro, Marcos Baquer, Concepción Barrero Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, María Rosario Alonso o Juan Manuel Alegre Ávila. El título de referencia es una revista que financia, entre otros, el Ministerio de Cultura, que se llama Patrimonio Cultural y Derecho. Aparece un número cada año desde 1997. Ahí, el año pasado, publiqué yo una cosita a propósito de, porque efectivamente hay un vacío legal absolutamente imperdonable, acerca del estatus de los conservadores y restauradores. Fíjese en las consecuencias. En Derecho no se da puntada sin hilo. La señora Cecilia, ya saben de quién hablo, ¿no? La del Eceomo de Borja, se ha hecho famosa en el universo y en parte de su pueblo, gracias a que ese bien no estaba protegido, porque de haber estado declarado de interés cultural o inventariado o sujeto a alguna categoría de protección de la legislación autonómica aragonesa, se le habría caído el pelo. El artículo 39 de la Ley de 85, que es un precepto capital, dice que los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica, actividad de fomento, la conservación, la mejora, la restauración, la rehabilitación, de los bienes de interés cultural y de los bienes inventariados, y que cualquier intervención se sujeta a la preceptiva previa y expresa autorización administrativa. ¿Y qué es lo que verifica una autorización administrativa? La idoneidad de la intervención, la cualificación del que pretende intervenir. Luego, por esa vía, se está requiriendo la oportuna respuesta legislativa acerca de la exigencia de la precisa cualificación para acometer, y no solo en relación a los arqueólogos, que puede parecer el asunto más llamativo, para proceder a la necesaria intervención en un bien declarado de interés cultural o inventariado, que son las dos categorías de protección que prevé la ley. Este cuarto sujeto o cuarto actor conformaría el cuadrángulo que ahora voy a completar. Si por un momento hacemos abstracción del conservador-restaurador, o dicho en términos más genéricos, del profesional del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, nos encontraríamos con tres sujetos. La administración pública, una administración pública, el propietario o, en general, poseedor del bien de que se trate, y, en tercer lugar, el ciudadano, que conformaría un triángulo, una especie de triángulo, más que equilátero, isósceles, o incluso escaleno, cada lado del triángulo con sus propias dimensiones. Y, a su vez, dentro del lado del ciudadano, un ciudadano cualificado que sería el investigador, el estudioso, que tiene un estatuto diferenciado dentro de la ley del 85. Un triángulo. En fin, no se asusten, no estoy aludiendo a una relación promiscua de carácter sexual. Esto no es una relación polígama, es simplemente una expresión gráfica. que, naturalmente, los sujetos, los actores, que intervienen cada uno en el ámbito de sus potestades, facultades, deberes, derechos, bajo la mirada del legislador, al cual, a su vez, el constituyente, artículo 46, le ha mandado, dicho en términos coloquiales, hacer los deberes. ¿Y en qué consisten estos deberes cuando se trata del patrimonio histórico? Dos palabras clave, fetiche, mantra. Artículo 46. La encomienda a los poderes públicos para que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico, cultural, monumental, como se quiera decir. Conservación y enriquecimiento son los dos fines, los dos objetivos constitucionalmente declarados. La ley de 85, en su artículo primero, sustituye el término enriquecimiento por el de acrecentamiento, más el de transmisión, a las generaciones futuras. Y, naturalmente, hay una finalidad implícita. Si hemos dicho que los bienes históricos son portadores de valores culturales, hay una cosa que es el derecho de acceso a la cultura, o, por lo mejor decir, el derecho de acceder a los medios, a los bienes, que son portadores de valores culturales, singularmente, el patrimonio histórico. Entre paréntesis, aunque a estas alturas ya no es cuestión de enredarse en una discusión sobre palabras, una logomaquia. Yo prefiero el término histórico al de cultura por una razón, para evitar incurrir en un fenómeno de sinézdoque, que es tomar la parte por el todo. Ciertamente, los bienes históricos son portadores de valores culturales, de ahí la noción, la concepción de los bienes culturales italianos. Pero, naturalmente, la cultura no se agota en el patrimonio histórico. Las artes escénicas, el teatro, el ballet, la danza, la ópera, son cultura, que duda cabe, pero no caen bajo el objeto de protección de esta legislación. De todos modos, hablen de patrimonio histórico, de patrimonio cultural, de patrimonio histórico y cultural, como hace la ley de Extremadura, o de patrimonio histórico, artístico y cultural, como hace la ley de la Rioja. Que, como fue de las últimas, aprovechó para llevarse por delante todos los calificativos. Por cierto, que en el Estatuto de Autonomía de la Rioja se dice que la comunidad autónoma asume competencias en materia de cultura porque el castellano nació allí. No seré yo quien discuta tan enfática declaración. El constituyente, el legislador, grábense estos dos términos, conservación y enriquecimiento. Lo cual nos pone en la pista de dos, hay una tercera, formas de acción de la Administración Pública. Policía, control, garantía de la conservación. Fomento, el enriquecimiento, el acrecentamiento del patrimonio histórico. precepto prototípico emblemático, el artículo 39. Ahí está sintetizada la historia de la restauración. Ahí está Violet Leduc, ahí está John Rasky, ahí está Camilo Sitte. La tesis, la mayor intervención. La antítesis, la menor intervención posible, como siempre, que no es una tercera vía. La síntesis, una solución de compromiso. Camilo Boito. Ese artículo es el compendio de esta actividad de enriquecimiento o acrecentamiento que se encomienda a los poderes públicos. Es decir, a los poderes públicos que actúan, que son las administraciones públicas. El legislador legisla, prescribe, la administración actúa. Y la tercera forma de acción que explicamos a los alumnos de Derecho Administrativo, ahora en el grado de Derecho, pasan de la filosofía de Aristóteles en segundo de Buc a las formas de acción de la administración en primero de Derecho. El shock para las pobres criaturas es tremendo. Menos mal que pasamos de puntillas sobre la institución de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. No sea que alguno demande civilmente a la universidad por los daños psíquicos causados en la mente de tan tiernas criaturas. El servicio público. El patrimonio histórico es un prototipo, una síntesis de todas las formas de acción administrativa. La policía o control, autorización y, si se actúa a posteriori, orden de ejecución y también sanciones. el fomento, artículo 39, la conservación, la rehabilitación, ayudas públicas para el servicio público. También se ha citado hace un momento a propósito del complejo, complejísimo asunto del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades atornas. Archivos, bibliotecas y museos. La legislación del patrimonio histórico es un magnífico ejemplo, compendio, de cómo actúa la administración pública. Controlando, fomentando, llevando a cabo prestaciones de servicio público. Una ley, por cierto, que después de la, iba a decir, malhadada sentencia del Tribunal Constitucional de 1991, no lo voy a decir. Yo le estoy muy agradecido al Tribunal Constitucional. Me pasé cinco años como letrado y, en particular, los últimos días de cada mes, pues se me ponía una sonrisa amplia cuando recibía la nómina del Tribunal Constitucional. No voy a hablar mal del Tribunal Constitucional y, en concreto, de esta sentencia. luego diré algo al respecto cuando concrete el asunto de las administraciones públicas. La legislación de patrimonio histórico, insisto, insisto, es un magnífico ejemplo de cómo actúa la administración pública, lo que llamamos las formas de acción de las administraciones públicas. una administración pública, un propietario, en general, el poseedor, el título jurídico en virtud del cual se posee el bien para el derecho del patrimonio histórico, en principio, es irrelevante. Y el tercer elemento de este triángulo, lo podemos ampliar a un cuadrángulo con los profesionales del patrimonio histórico, el ciudadano, un vector del cual está cualificado por ciudadanos especialmente estudiosos, los investigadores. Naturalmente, la posición de la administración pública como garante de la conservación del patrimonio histórico está íntimamente enlazada con los deberes impuestos a los poseedores de bienes históricos. Unos deberes que tienen, naturalmente, un carácter funcional o finalista. Lograr la conservación, la adecuada protección de los bienes históricos y lograr permitir el acceso al disfrute, a la contemplación, al goce de los valores culturales de estos bienes por parte de los ciudadanos. Hay una correlación inexcusable entre estos tres factores o elementos. La administración, el propietario poseedor y el ciudadano. Fíjense, no era un jurista, pero el autor de Nuestra Señora de París ya lo vio perfectamente en el siglo XIX cuando decía, estoy hablando de Víctor Hugo, en todo edificio hay dos elementos. Su uso que corresponde al propietario y su fachada, es decir, su belleza que corresponde, pongan esto en cursiva o en, o entre comillas, que corresponde a todos los ciudadanos. Esto es lo que ahora llamaríamos el derecho de visita pública. El derecho que cualquier ciudadano tiene a visitar un bien mueble o inmueble, aunque esto originariamente estaba pensado para los bienes inmuebles, también es de aplicación a los bienes muebles. Cuatro días al mes en días y horas previamente establecidos. artículo 13.2 en relación a los bienes declarados de interés cultural, la categoría de protección más importante que prevé la ley del 85. Cuatro días al mes. El reglamento de desarrollo de la ley del 85 de enero de 1986 concretó el alcance de este deber para el propietario, derecho para cualquier ciudadano de la manera siguiente. Los ciudadanos españoles gratuitamente, cuatro días al mes y cuatro horas cada día, en días y horas previamente señalados. Por tanto, si se trata de un bien inmueble, en la fachada, en lugar visible, tiene que aparecer una placa donde se especificen estos elementos. Y, en todo caso, en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, tiene que llevarse la consignación pertinente acerca de los días y horas de obligada visita. Una visita pública, visita innatura, que puede ser excusada por razones justificadas. Diga, mire, si yo tengo un Rembrandt en la cocina o en el cuarto de baño, mire, si lo tiene en la cocina o en el cuarto de baño, le voy a poner una sanción que se va a acordar toda su vida. Conservación en lugar adecuado. Bueno, lo tengo en el dormitorio. Tengo que permitir a las cuatro de la tarde una piara de japoneses o de coreanos ahí con sus móviles. Preservación de la intimidad. Ah, pero entonces usted me va a ceder durante cinco meses cada dos años ese bien mueble declarado de interés cultural para la organización de exposiciones temporales y si se trata de un bien inventariado no hay visita pública in natura pero sí que hay una cesión obligatoria al menos durante un mes cada año. De esa manera se hace en realidad ese postulado esa intuición de Víctor Hugo en relación a los bienes histórico-artísticos a través del derecho de visita pública in natura o mediante sucesión a las organizaciones públicas correspondientes para la organización para la exposición que sea menester. El derecho de visita pública sin entrar naturalmente a lo que yo dediqué en mi tese doctoral algunas páginas en fin ya saben el título hay que ser doctor si uno fuera doctor en Alemania sería gerdoctor entraría gratuitamente en todos los sitios estamos en España la importancia del doctorado ha llevado a tantos políticos a intentar ser doctores de aquella manera algo tendrá como suele decirse el agua cuando la bendicen ¿no? Bien el derecho de visita pública ¿qué decía Gianini a este respecto? En relación con la vieja teoría de la propiedad dividida de corte medieval el dominio eminente por un lado el dominio directo o útil por otro que el bien cultural era un bien inmaterial de titularidad pública por tanto llamado al goce al disfrute a la contemplación públicos ¿cómo que el bien cultural es un bien inmaterial? Aquí está la finecha de los italianos si de los jesuitas se decía que eran capaces de partir un pelo en cuatro partes en sentido longitudinal los italianos lo parten en cuarenta que una cosa es el soporte material el bien la cosa en sentido jurídico civil y otra cosa distinta es el bien jurídico la utilidad la ganancia la ventaja bueno como en lucubración mental está bien pero ciertamente las meninas solo se pueden proteger si se protege el soporte aunque también habría que hacer una matización y la historia nos pone de manifiesto como no digo ya la teoría de la propiedad dividida de corte medieval esta concepción italiana del bien cultural como un bien inmaterial de titularidad pública de una administración bocado al uso al disfrute a la contemplación pública se ha citado hace un momento la ley de monumentos arquitectónicos artísticos de 1915 en efecto pionera en la técnica de la calificación formal a través de un expediente y de la oportuna resolución administrativa del bien que va a ser protegido más de uno lo sabrá en los años 20 del siglo pasado recorrió Europa un marchante judío que unas veces por medios lícitos y otras no tan lícitos se hizo con un patrimonio histórico-artístico importante con vistas a su exportación a los Estados Unidos donde pensaba subastarlo y un buen día apareció por una capilla por una ermita de un pueblo perdido en Soria San Baudilio o San Baudelio de Casillas de Berlanga en la provincia de Soria donde había unas pinturas murales originariamente era un lugar destinado al culto maometano posteriormente una capilla cristiana había unas pinturas murales por tanto desde el punto de vista de la clasificación jurídico-civil de las cosas era un bien inmueble porque estaban adheridas a la pared a través de una técnica novedosa novedosísima para la época estas pinturas murales fueron literalmente arrancadas de la pared hubo unas diligencias penales por si eso era constitutivo de un delito de daños que fueron archivadas y la administración que placer cuando el moderador te pasa una nota combinándote a que acabes en diez minutos cuando todavía no has dicho prácticamente nada pero no se fíen el que avisa no es traidor y ya les dije que el tiempo es una magnitud de geometría variable los diez minutos los podemos dejar en seis y medio que hizo la administración prohibió la exportación decisión administrativa que se recurrió ante los tribunales de lo contencioso administrativo pero como la capilla no estaba declarada monumento arquitectónico artístico esas pinturas murales eran de libre exportación luego con el tiempo fueron recuperadas parcialmente por el Estado español para que vean la importancia de las técnicas formales de protección la administración obviamente el ejercicio de sus potestades de control de vigilancia de supervisión a través de la técnica de la autorización si tiene carácter previo a través tratándose por ejemplo de un bien inmueble declarado de interés cultural de la oportuna orden de ejecución y tanto en el caso de los bienes muebles o inmuebles a posteriori sancionando las conductas constitutivas de infracción administrativa y por supuesto y por supuesto velando por la regular y correcta salida del territorio nacional de los bienes integrantes del patrimonio histórico los bienes de interés cultural son inexportables al menos con carácter definitivo los bienes inventariados se pueden exportar pero con autorización y autorización además del ministerio de la administración general del estado aunque el permiso de exportación lo tramita la correspondiente comunidad autónoma la denegación del permiso de la autorización de exportación es enteramente discrecional y además la administración en el supuesto de denegar el permiso la autorización de exportación no está obligada a quedarse con el bien por el valor declarado a ejercitar esta facultad de adquisición preferente son dos cosas perfectamente disociables discrecionalidad a la hora de resolver las solicitudes de exportación de los bienes inventariados y para el supuesto de denegación del permiso posibilidad que no obligación de ejercer la adquisición preferente eso sí por el valor declarado naturalmente salvo que el destino del bien sea un país de la Unión Europea la exportación autorizada por la administración está sujeta a la oportuna tasa en función del valor declarado que la administración puede incrementar planteamiento del solicitante del permiso voy a declarar un valor relativamente bajo así me ahorro la tasa así pues ahora me quedo con el bien facultad de adquisición preferente la policía no es tonta actividad de fomento antes me he referido a ella el otorgamiento de ayudas para la conservación mejora rehabilitación de los bienes declarados de interés cultural o inventariados como sobre el propietario o poseedor pesan una serie de deberes exigibles por la administración y aquí permítanme una disquisición jurídica muy de manera telegráfica para que entienda la diferencia entre deber y obligación se habla del deber tributario el deber de sostener el deber de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas pero ese deber se concreta en el pago de una serie de tributos rentas sociedades IVA lo que fuere pues bien cuando la administración requiere al particular para que cumpla con ese deber el deber se torna ya en obligación es decir la obligación es la concreción la singularización la particularización del deber cuál es el estatuto básico del propietario en general poseedor de un bien histórico cultural como dice el artículo 36.1 el deber de conservación mantenimiento y custodia consecuentemente su utilización está supeditada a que no se ponga en riesgo la conservación del bien y para el supuesto de que así ocurra la administración puede requerir al particular incluso con la combinación de la expropiación forzosa para que lleve a cabo las obras de ejecución oportunas conservación mantenimiento y cuidado y custodia en relación a los bienes muebles o inmuebles declarados de interés cultural e incluidos en el inventario general y el artículo 52 para el patrimonio documental concreta estos deberes del propietario pero claro si al final al final como dice el preámbulo de la ley del 85 sobre el propietario sobre el poseedor de un bien histórico pesa una serie de deberes y ciertamente no magros ni de escasa entidad la propiedad la propiedad histórica como la nobleza obliga y obliga de una manera intensa si sobre el propietario de un bien histórico pesa una serie de deberes que no pesan sobre el propietario de un bien ordinario que puede utilizarlo como le venga en gana o destruirlo el legislador desde 1955 al menos es consciente de que de alguna manera hay que compensar al propietario por los deberes impuestos legalmente de ahí la declaración del artículo 69 como fomento al cumplimiento de los deberes y compensación a las cargas establecidas por la ley se establece una serie de de ordinario beneficios fiscales deducciones o reducciones en los distintos tributos y no sólo como hacía la ley Malraux el que fue André Malraux el que fuera ministro de cultura del general de Gaulle que contempló la posibilidad de pagar el impuesto de sucesiones para aquellos herederos que no tuvieran dinerario y antes de malvender su colección con bienes heredados esa posibilidad el legislador español la ha extendido al pago de cualquier tributo y no sólo en relación a los bienes culturales a los bienes declarados de interés cultural o bienes inventariados que son las dos únicas categorías de protección que prevé la ley del estado las leyes de las comunidades autónomas han creado otras categorías de protección como siempre tiene que venir el papa estado los beneficios fiscales previstos en la legislación estatal se extenderán no sólo a los bienes sujeto de declaración al amparo de alguna categoría de protección de la ley de 85 sino también a los bienes que hayan sido objeto de declaración de protección al amparo de las categorías singulares y específicas previstas en la correspondiente ley autonómica el investigador la posibilidad de previa solicitud razonada acceder al estudio de estos bienes de interés cultural artículo 13.2 inventariados 26.6 de la ley o específicamente bienes del patrimonio documental un archivo de titularidad privada en este caso el estudio in natura puede ser sustituido por el depósito en un archivo biblioteca o centro análogo que reúna las adecuadas condiciones de conservación y de seguridad el ciudadano en general el derecho de visita pública y también se ha aludido a ello como mecanismo reaccional la acción popular no diga acción pública la acción pública es privativa del fiscal en los procesos penales esta es la acción popular no en el ámbito penal donde también existe sino en el ámbito del patrimonio histórico cualquier ciudadano por el mero hecho de serlo puede exigir de la administración primero y después a través del oportuno recurso contencioso administrativo el respeto de la legislación histórica un mecanismo de carácter reaccional claro que para eso hay que tener conciencia civismo hay que gastarse el dinero hay que perder el tiempo y probablemente quedar mal con los vecinos y si es un pueblo pequeño con el alcalde pero hombre ¿cómo se te ocurre impugnar la licencia de esta ermita de esta casona que a nadie interesa porque yo me lo creo soy ciudadano obra en conciencia la acción pública perdón la acción popular y termino con el sujeto con que empecé tres minutos la administración pública ¿qué administración pública? si en España tenemos tres niveles de autogobierno el estatal el autonómico y el local básicamente el municipal ¿cuál es la administración competente para aplicar para ejecutar esta legislación? y cuando hablo de legislación hablo y solo me refiero a las normas de cabecera tanto a la ley del estado la ley del 85 como a la correspondiente ley autonómica que a estos efectos forman un binomio indisociable obviamente la administración del estado cuando es competente solo aplicará la ley del estado pero la comunidad autónoma o el ayuntamiento aplicarán conjuntamente la ley del estado y la ley autonómica se ha aludido por el magistrado que ha intervenido con carácter previo no es asunto de mi negociado obviamente el reparto de competencias entre el estado y las comunidades autónomas sin perjuicio de lo que ahora voy a decir que como se refiere a uno de los sujetos del patrimonio la cita naturalmente es obligada las colisiones normativas entre la ley del 85 y las leyes autonómicas son numerosas se pueden contar por decenas yo lo hice hace algunos años un artículo publicado en la revista española de derecho administrativo donde me referí únicamente a las más llamativas el estado el estado central el estado aparato después de la sentencia del tribunal constitucional de 1991 no se ha atrevido a impugnar las leyes autonómicas solo lo ha hecho una ocasión con la ley precisamente se ha citado la ley la segunda ley del patrimonio histórico de la comunidad de Madrid y en este caso no fue el presidente del gobierno de la nación que es el que está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad fue un grupo parlamentario en el senado y el tribunal constitucional efectivamente dictó esta muy importante sentencia la 122 de 2014 que junto con la 17 de 1991 conforman el corpus jurisprudencial en materia de patrimonio histórico el problema el problema en materia de patrimonio histórico y de ahí las dificultades de la delimitación competencial es que los títulos competenciales del Estado solo son dos defensa contra la expoliación y la exportación la exportación desde el punto de vista conceptual está claro la entrada y salida de bienes históricos pero que se entiende por expoliación el legislador de 1985 dio una definición amplia amplísima de expoliación en el artículo 4 que fue avalada por el tribunal constitucional el tribunal constitucional dijo y esto es con lo que hay que quedarse que en virtud del título defensa contra la expoliación el Estado es decir las cortes generales están legitimadas para definir este patrimonio y establecer que es lo importante las categorías de protección es decir el régimen jurídico anudado a los bienes previamente declarados por eso esta ley que se llama del patrimonio histórico español definición amplia amplísima de patrimonio histórico en realidad se aplica a los bienes que han sido objeto de una declaración como bienes de interés cultural o como bienes inventariados sin perjuicio naturalmente de que el número de declaraciones se incremente sucesivamente ese es el problema y además el tribunal constitucional como dijo en esa sentencia del 2014 interpreta casuísticamente tiene el monopolio de defensa contra la expoliación o dicho de otra manera la ley del 85 no es parámetro de enjuiciamiento de las leyes autonómicas y así se llega al contrasentido lo tengo también en patrimonio cultural y derecho cuando me ocupé de esta sentencia se llega al contrasentido al menos yo no lo entiendo el tribunal constitucional anula el precepto de la ley de Madrid que regulaba la visita pública porque constreñía la visita pública solo a los bienes inmuebles de titularidad pública dejaba fuera los bienes muebles y por supuesto los de propiedad privada y el tribunal constitucional lo considera inconstitucional por entender que eso vulnera la competencia del estado de defensa contra la expoliación hombre eso será otra cosa pero no es defensa contra la expoliación ese es el gran problema en materia competencial que la ley del 85 interpretada a su vez por la sentencia del tribunal constitucional no es parámetro de enjuiciamiento de las leyes autonómicas aunque insisto las colisiones normativas entre la ley estatal y la ley autonómica pues son ciertamente numerosas lo cual desplaza el problema a los jueces y ahí en fin no voy a entrar en esta cuestión obviamente se plantea la virtualidad de la cláusula de prevalencia del derecho estatal que legitima a un juez para inaplicar una ley autonómica que entre en contradicción con la ley estatal solo que esto ha sido limitado por el tribunal constitucional a dos supuestos que no son del caso vuelvo y con esto termino al asunto de las administraciones competentes ¿quiénes son? todas tanto la administración general del estado como las administraciones de las comunidades autónomas y los entes locales el fundamental artículo 6 interpretado por el tribunal constitucional en esta sentencia del 91 en consonancia con la facultad para efectuar las declaraciones de interés cultural con carácter general con carácter general las administraciones ordinarias del patrimonio histórico son las comunidades autónomas por tanto las competencias ejecutivas de la administración general del estado tienen un carácter de atribución uno cuando así se señale expresamente en la ley por ejemplo en materia de exportación dos cuando sea necesaria su intervención en la defensa contra la expoliación y la exportación cláusula residual que nos remite al asunto me gustaría hablar de él pero si que no tengo tiempo el bien de interés cultural el cabañal en Valencia que es un magnífico ejemplo de la utilización del título competencial defensa contra la expoliación por vía subsidiaria un ejemplo maravilloso de cómo funcionan las cosas en este país y en tercer lugar cuando se trate de bienes del patrimonio nacional es decir los bienes propiedad del estado en sentido estricto y además en concepto de dominio público afectos al uso al servicio de la corona de la jefatura del estado el tribunal constitucional en esta sentencia de 1991 que era uno de los supuestos en que expresamente la ley del 85 atribuía la competencia ejecutiva a la administración del estado 9.1 en concreto para efectuar las declaraciones de bien de interés cultural dijo que esta facultad esta potestad del gobierno del consejo de ministros debía limitarse a los supuestos de bienes del patrimonio nacional o bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el estado en todos los demás supuestos el competente para efectuar la declaración de bien de interés cultural es la comunidad autónoma cuando estaba leyendo esta parte de la sentencia en el 91 que concluyó afirmando que con carácter general salvo en estos dos supuestos patrimonio nacional y bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el estado la competencia debe ser de la comunidad autónoma me estaba acordando de aquella anécota que no es tal porque está en el diario de sesiones de la época atribuida a cánovas del castillo cuando defendió en las cortes de la época el artículo de la constitución de lo que luego fue la constitución de 1876 la constitución canovista la constitución de la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII en que se definían los españoles quienes eran los españoles el código civil es posterior es de 1889 y cuando al bueno don Antonio se le acabaron los argumentos terminó diciendo que español es el que no puede ser otra cosa pues bien la sentencia de 1991 después de desgranar los argumentos por los que esta competencia ejecutiva debe con carácter en general corresponder a la comunidad autónoma a mayor abundamiento a veces es preferible callarse dice el tribunal constitucional la importancia del adverbio la importancia de ser honrado la importancia de llamarse Oscar que esta competencia debe corresponder a las comunidades autónomas porque los bienes de interés cultural insisto la categoría de protección más importante están situados normalmente en alguna comunidad autónoma y donde si no van a estar situados normal o anormalmente los bienes de interés cultural el argumento o pseudo argumento se lo podía haber ahorrado bien como esta magnitud variable que es el tiempo ahora sí ha dicho basta pues nada más y muchas gracias muchas muchas gracias Juan Manuel